como están ustedes yo espero que bien y si no están bien pónganse bien mi nombre javier de jesús para los que no me conocen y últimamente por estos vídeos de comida como el que voy a hacer hoy me dicen el pacman boricua de hecho si usted tiene un amigo o usted dueño de un negocio de comida y quiere que el pacman boricua lo visite escríbame en los comentarios de este vídeo que a lo mejor mira me doy la vuelta por allí que de qué voy a hacer el vídeo hoy hoy voy a hacer el vídeo de un calzone que me ha llamado mucho la atención fíjate calzone calzone calzón calzón y al mire dígalo como le dé la gana pero es el calzón boricua ok este tiene carne molida y tiene amarillo pero lo que me llamó la atención es que encima del calzón y tiene más que eso más carne molida tiene amarillo y esto es en un sitio que se llama picasso en la avenida andalucía en atorrey eso sí eso es atorrey puerto nuevo atorrey puerto nuevo san juan ay mira esto eso el punto es que voy para picasso a probar ese calzón y tienen unos aperitivos que vi como unos rollitos con unas cositas adentro que no sé vengan conmigo vamos para allá y si te gusta este vídeo mira compártelo porque hay más gente que le gusta la comida como nosotros que los quiere ver ya estoy aquí ready desesperado mira estoy con santi vela que estamos combinadito estamos combinadito santi picasso pizza o sea que te da por envolverte en una cosa así porque esto me dice que tiene un poquito más de un mes y ya me llamaron y me dijeron mira que el calzón boricua que eso realmente llevamos vamos para todas las semanas o sea todavía no llevamos esto no 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 cuéntame explícame pues mira picasso pizza es un concepto familiar se trata de una asociación de familia entre hermanos y parejas ¿no? pareja y ella dice su esposo se nota claro que es la que manda vamos a estar claro que donde quieran que vamos las mujeres somos las que manda y entonces ustedes cuatro semanas habían tenido experiencia en este negocio porque es que todo el mundo me habla también pues en lo personalmente yo me gusta oye y aquí abren de lunes a domingo todos los días ya desde las 11 de la mañana y es esto los domingos los domingos abrimos un poquito más tarde ya las 2 de la tarde ya las 2 los domingos están abiertos y cerramos a la hora que usted diga si hay juego hay que quedarse papi tú me saca de aquí en medio un juego tenemos problemas mira cuéntame me voy a comer un calzón boricua que tiene carne morida amarillo queso por encima cuando yo vi esa foto yo dije yo no voy a comerme eso claro ese es el concepto grito porque yo sé que todos nosotros con Puerto Rican tenemos que todo lo que quiero claro el amarillo el amarillo ya se ha amagado ya se ha mangullo es como sea pues lo integramos de los menús de la de la pizza y que otras cosas tienen aquí porque este menú es grandito la celestina ambrosia huernica el sueño don quijote y básicamente en los nombres de nuestro menú son nombres de las 10 obras más famosas de pica y tienen unos postres espectaculares lo que es el picasso cheese cake picasso cheese cake ya si es cheese cake yo quiero que más de cheese cake con un tope de nutella por encima y un toquecito de un ferrero rochelle cheese cake nutella por encima ferrero rochelle que me lleve el diablo y además de eso pues tienen lo que tienen en todo el mundo pero mejor tienen lasaña tienen pen pasta te pongo a charlatan espagueti con albóndiga carne morida tenemos de los aperitivos el aperitivo especial de la casa que es peperoni roll picasso y peperoni roll picasso peperoni roll picasso pues yo tengo que probar el peperoni roll picasso ese porque eso es un rayito de pan, lleno de queso y peperoni eso es lo que va y tenemos también las pizzas y el calzón especial de la casa sahabara baribiri pues vamos a comer vamos para allá comer vamos para allá sahabara baribiri mira ya esto está aquí mira 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 qué chévere mira picasso peperoni rolls mira el calzón boricua que se mira ese lo tengo ahí alineadito y esta pizza que es una pizza de tripletas que yo he probado algunas pero que me dicen que la de aquí es una cosa espectacular así que vamos a arrancar esto porque es que estoy esto tenemos que arrancar ya empezamos obviamente por el aperitivito no solamente tan bonito mire que bonito es esto tiene como peperoni en el pancito oye los aperitivos están bien buenos porque tienen como un saborcito como que picantito pero no mucho o sea si usted no le gusta el pique no se preocupe porque el picantito es bien poquito en la madre vamos a seguir aquí con la pizza de tripletas voy a probar esto que me trajeron aquí que es una piña colada mira eso tiene whisky y todo por encima hombre maría bien rica la piña colada y arrancamos con la pizza de tripletas me imagino que esto tiene pollo tiene carne tiene las papitas obviamente una tripleta sin las papitas no es tripletas este me tenía asustado la pizza de tripletas porque yo la probé yo he probado varias y no era muy amante a la pizza de tripletas pero esta está buena esta está buena le voy a explicar en otro sitio la pizza de tripletas que había probado me empalagaba como que era too much pero esta como tiene bastante carne otra cosa la masa es como a mi me gusta esa masa finita quítela eso está crunchy tengo que guardar para el calzón pero es que esta esta buena y quiero comer más bien buena como les digo me ha sorprendido la pizza de tripletas porque yo soy magnético entonces me empalaga pero esta está está demasiado y mira que me lo dijeron me dijeron mira la piden mucho la pizza de tripletas está riquísima vamos a probar ahora el caballo pelotero el rey de la casa el calzoni boricua con carne molida obviamente usted sabe que el calzón le tiramos la salsita así por encima sabalabari ah ahí está y vamos a quesito a mi me gusta tirarle más quesito más quesito aunque este tiene ya queso yo soy fanático o sea loco con el queso y me gusta tirarle también un poquito de ajo ok vamos al mambo con el calzoni boricua vamos a ver vamos a ver esta partecita en la parte de atrás bueno yo la pruebo también porque la masa hay que ya yo sabía que la masa iba a estar buena porque la masa de la pizza está buena miren lo bonito que se ve la carne molida y el amarillo bien bueno el calzoni boricua si usted le gusta la comida puertorriqueña honestamente se siente en el paladar esa mezclita de amarillo con carne molida que a nosotros nos encanta a mí me gusta comérmela me gusta comérmela con un arrocito blanco con esa carne molida y unos amarillos por el lado eso es delicioso ese toque del queso por encima le da un sabor espectacular la gente cuando vea este video va a preguntar en los comentarios de donde está Moisés la contestación es sencilla si usted sabe me llama y me dice el balance está bueno déjame explicarle lo que quiero decir con balance Cuando estoy comiendo Él tiene amarillo por encima Pero la mezcla del amarillo Con la carne molida en el calzón Se nota en cada bocado Porque si la mezcla No estuviera perfecta dentro del calzón Pues uno muerde un pedazo Y de momento uno siente Ese sabor de carne molida Pero no siente el amarillo Y aquí se siente Todo el tiempo La carne molida El amarillo Yo sé gente Le voy a decir una cosa Aquí hay unos postres espectaculares Y yo sé que vienen postres Pero usted sabe que a veces es difícil Parar de comer cuando algo le gusta Y ese es el caso De este calzón Me encanta el calzón boricua Le digo la mezcla El queso bien bueno La salsa O sea que las salsas Todas las salsas Usualmente son un poquito ácidas Cuando estamos hablando de pizza Pero si la salsa es muy ácida No cae bien en el paladar Esta salsa Está en ese punto justo Entre ácido y dulce Hay otros sitios Que la salsa es demasiado de dulce Y entonces Si usted no le gustan las cosas muy dulces Va a encontrar esa pizza Que a veces empalaga O el calzón es empalaga Por lo dulce que es la salsa Esto está brutal Pero hazme coger otro pedazo Porque es que Para poder seguir hablando De verdad que yo no sé qué voy a hacer Porque es que Viene postre Tengo que mover Tengo que mover esto Porque viene Y a rayos Y a rayos Oye Yari Te botaste aquí Sabra Marí Esta es que Esta es que me trajo los postres Yo la conozco Mira Ya hace tiempito Oye Explícame Tenemos aquí Esto es como un cheesecake frito Es un cheesecake frito Cheesecake frito Y tiene un topping De una botella No, espérate Pero esto hay que retratar Esto yo tengo que retratarlo Esto Esto Estas son de las cosas Que yo retrato Para guardarlas Porque esto está Precioso Mire, mire Mire Qué cosa más bella Ave María Mira que Y entonces Este es un cheesecake Este es un cheesecake Con un paquete de botella Y un perreo Ave María Pero es que Esto se ve precioso Mira 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 eso Señor Pero es que Esto es un pecado De Dios No comérselo Espera Déjame coger Otro pedacito Aquí Para darle Los postres ¿Por cuál empiezo? Vamos a empezar Con el frito Con el frito Pablo Qué bueno Se ve esto Vea Que hay esto Con la mano Lo he metido Cubierto ¿Cómo es el vacilón? Vamos a ver Es para morder Eso es para morder ¿Verdad? Vamos a tirarle aquí Con el Vamos a tirarle aquí Con el Este postre Está en la madre Guau 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 La nutella el chiquel oficialmente este es el mejor chiquel frito que yo me he comido en años mira la nutella yo no necesito seguir viviendo señor ya llévame contigo para que yo quiero vivir más si ya yo hice en mi vida lo que tenía que hacer yo me comí esto mira que lindo mira que lindo eso wow guau 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 mano mire esto es una cosa que está es más vamos eso algo si usted come en otro sitio porque usted no quiere comer pizza un día o no quiere comer calzón y usted se quiere comer que se yo un steak cómaselo vamos cómaselo pero venga aquí cómase esto cómase esto porque esto está en la esto está en la madre pero en la madre en la madre vamos a probar el cheesecake con esto por acá vamos a probar el cheesecake ahora guau es que está tan bonito que está tan lindo que uno dice igualmente hermano vamos a probar ese cheesecake vamos a probar el cheesecake a mí me gusta dejar la parte de atrás del cheesecake para el final porque a mí me gusta mucho el cross ah no malo ustedes son unos abusadores ustedes son unos esto está de más ay 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 glenquiñones a ti que te gustan los cheesecake papi oye eric barcourt a ti que te gustan los cheesecake guau mira con él con el ferrero rochero aquí vamos a mirarlo por la parte de atrás mira para allá el nutella el caramelo y la jajaja señor no 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 esto esto tiene que ser pecado porque es que es demasiado oye esto es bien bueno es pecado que les puedo decir de picasso pizza oye les voy a decir una cosita y la piñita colada por la otra les voy a decir algo los aperitivos ese pepperoni roll en la madre la pizza de tripleta como le digo me puso nervioso y me ha pasado eso últimamente o sea yo entiendo que la capacidad culinaria del puertorriqueño en innovación se ha elevado bien brutal y yo creo que es que nosotros como puertorriqueños en la cocina muchas veces escuchamos a la gente hay gente que le molesta que lo critiquen y una de las críticas que yo he hecho en muchos sitios que he probado de las pizzas bueno tampoco ha sido tanto pero vamos a ponerle como tres o cuatro que he probado la pizza de tripleta es que el exceso de salsas por encima que el mayoquecho y la otra cosa se pierde la esencia de lo que es una pizza y es empalada o sea pero esto tú lo comes y sientes que estás comiendo una pizza lo que pasa es que esa mezcla de sabores explotan en el paladar y ese aftertaste que tú decís contramano es que sabe a tripleta pero con un toque más brutal porque la masa es crujiente es brutal el calzón y como le dije el balance entre la carne molida y el amarillo demasiado espectacular porque es que voy comiendo y voy sintiendo que me trajeron agüita voy sintiendo la carne molida y el amarillo a la misma vez no es como que mordí un canto y probé un canto amarillo y de momento sigo comiendo todo el calzón y no siento más nada y eso es importante porque el calzón cuando se cocina obviamente se derrite ese queso y si esas cosas no quedan bien mezcladas usted se lo va comiendo y se come un calzón y siente tres sabores y los postres que le voy a decir yo espero yo espero que me hayan puesto el mantecado frito digo el cheesecake frito ese en un tubo porque es que yo tengo un amigo que se llama Rafael Franco Rafael Franco esto es para ti yo te reto amigo mío no solamente cuando vea este video porque yo sé que tú los ves a que tú me escribas en los comentarios después de probar este cheesecake o el cheesecake frito que yo me comí con Nutella con el perrero Rocher encima papi te reto a que vengas y lo pruebes yo te quiero mucho y te estoy diciendo ven en confianza y prueba gente yo los voy a dejar está muy recomendado este local tienen apenas un mes van a cumplir un mes de estar abierto y está espectacular ya usted sabe Picasso Pizza avenida Andalucía a lo mejor tengo la boca allí en el mantecado a mí no me importa ¿sabes qué? critícame avenida Andalucía en Puerto Nuevo Picasso Pizza venga y pida lo que yo pedí el boricua con el queso por encima y la carne moída la tripleta la pizza de tripleta está en la madre le estoy diciendo y la masa también y los postres ya sabes me comí el cheesecake regular con Nutella y me comí el cheesecake frito brutales y esto mira estos aperitivitos esos dos que quedan me los voy a llevar para casa gente nos vemos en el próximo video ¡sabes! 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 ¡sabes!